Ah, 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 ah ¿Quieres volver? Ah, ah, ah Estás llena de pasión Ah, 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 ah Tu nuevo amor Ya se cansó A lo mejor Engañó con palabras de amor Y al ver La realidad Con hambre Con hambre te dejo Y Vuelves a mí Ah, ah, ah Si yo te doy El calor Ah, 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 ah Tu luz está aquí Nunca ha perdido Su sabor Si eres de ti Lo sé Si te conozco Corazón Es el calor Y yo también Soy de ti Ah, 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 ah Eterno Ah, 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 ah Es el amor Es así Y te doy La razón ¿Quieres volver? ¿Quieres volver?